con ella a fin de que nos emita un informe pericial de precipitación para saber el lugar exacto donde había caído la señorita agraviada y también nos pueda emitir una opinión si es que habría una fuerza externa. Pero esto ya se realizó el tercer día. Entonces, recordémonos la frase que les dije, tiempo que pasa, verdad que huye. ¿Sigan, por favor? Denle un clic porque es un video. Ahí pueden apreciarnos ese día de esa dirigencia que conjuntamente con el cuadrón de emergencia hemos realizado este arribo en lugar de los hechos. Pero, pues, ya se habían perdido evidencias. Es así que como ustedes pueden apreciar, esta es una inspección. Pero la inspección tiene que ser, queridos amigos, el mismo día. A más tardar a una hora de ocurrir el hecho. Porque las evidencias están ahí. Acuérdense de este señor que dijo esa frase. El principio, habla del principio de intercambio criminalístico. Todo contacto deja un rastro. Si nosotros estamos acá con estas funciones, con estos cargos, es para ello. Porque más allá de nuestras frases, emblema, ¿no? Que buscamos, que como institución nos caracterizan, pues, realmente trabajemos por ello. Y por último, y lo más importante creo yo, evitar la impunidad. Lo que se traduce, pues, en cumplir realmente nuestras funciones a cabalidad. Ahora, empecemos con algo sencillo, el sentido común. Por lógica, si ocurre un delito, un hecho, pues, inmediatamente, por sentido común, su reconocimiento médico, ¿no? Una violencia. El otro día me llaman y me dicen, doctor, hay una tentativa de feminicidio, ¿no? Voy a decir, comisaría. Una tentativa, la señora está mal, está insegrentada. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Esta sección no quiere llevar a cabo ese caso, pero se lo quiere pasar a la siguiente, ¿no?